Hola churris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a mi pedazo de canal, a pesar de todo, y a pesar de todo, y tengo conmigo a Rosario Sí que te critiqué, pero no porque hiciera lo que hiciera, sino porque yo veía que Rubén, es que no le fiaba de él Y yo decía, chica esta, ¿cómo se está dando cuenta de que el tío esto es un liante? No es verdad, por eso te critiqué No, para que veas, pues a mí me ha pasado con Suso Yo veía a Suso y yo decía, pero esta chica te lo vamos a ver Vamos a ver No, 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 no